Y del Estado Sucre nos vamos al Teatro Teresa Carreño. Allí se desarrolla el foro El Lawfare contra Venezuela, un foro internacional que se realiza en este teatro y que a esta hora nos enlazamos a propósito de los tres años del secuestro del diplomático Alex Saab. Adelante. De inmediato establecemos nuevo contacto desde acá, desde la sala José Félix Rivas del complejo Teresa Carreño para llevarles a ustedes el desarrollo del foro El Lawfare contra Venezuela. Tres años del secuestro del diplomático Alex Saab. Ya en la parte final, en el día de hoy se han desarrollado cuatro momentos. En un primer grupo los ponentes hablaron del Lawfare en América Latina y contra Venezuela. En un segundo momento se desarrolló el papel de los medios de comunicación para legitimar el Lawfare. Luego en horas de la tarde se desarrolló la reconstrucción del Lawfare contra Alex Saab y por supuesto contra el pueblo venezolano. Y finalmente se desarrolló el papel de los pueblos para enfrentar el Lawfare y las políticas a desarrollar. Ahora escuchamos a esta hora al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. De inmediato palabras del presidente de la Asamblea Nacional. Escuchamos. Y en ese devenir de las vueltas de la historia es absolutamente justo que en el marco del cumpleaños de Ernesto Guevara estemos aquí para denunciar el peligro que significa para todo el planeta, para toda la humanidad, para todas las mujeres y todos los hombres, pero principalmente para quienes luchamos por la libertad, por la vida, por la independencia, por la ternura, por el futuro, el hecho de que un país arrogante, un país desdeñoso de las leyes y las normas internacionales se erija en gendarme del mundo. Se arroguen funciones que le son expresamente prohibidas por la Carta de Naciones Unidas. Cada vez que podamos expresar nuestra admiración, nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad, nuestra denuncia sobre el secuestro de Alex Saab, no es una opción. Querida Camila Fabri, esposa de Alex Saab, queridos hijos de Alex que están aquí hoy, no es una opción, es una obligación de los hombres de bien. Es una obligación de quienes creemos que la libertad, la independencia y la soberanía son valores fundamentales del ser humano. Es una obligación mantener viva la denuncia, mantener viva la memoria y sobre todo es nuestra obligación y lo lograremos. Es nuestra obligación y lograremos la libertad de nuestro hermano Alex Saab para que vuelva a abrazar a su pequeña hija, para que vuelva a abrazar a sus hijos, a su esposa, para que siga su lucha en pos del porvenir y el bienestar de las venezolanas y de los venezolanos. Uno se pregunta por qué ese especial ensañamiento del gendarme del mundo o del autoproclamado, ahorita que ya se disolvió un cierto autoproclamado venezolano, ya se volvió polvo cósmico, como tanto le gustaba decir al comandante Chávez, solo que este no llegaba ni siquiera a la categoría de polvo cósmico, diríamos que era polvo de la tierra que está al lado de las aceras en las autopistas. Pero se disolvió también ese polvo de las aceras que están al lado de las autopistas. Estos autoproclamados gendarme del mundo, uno podría preguntarse ¿por qué la hazaña? ¿por qué el odio desmedido? ¿por qué la violación de todas las normativas internacionales en el secuestro de Alex Saab? Y debo decir aquí una opinión derivada de mis conocimientos legales de la psiquiatría, nunca me dieron clase de leyes en la facultad de medicina, pero yo creo que el caso de Alex se convirtió después en un caso de Loeffer, pero en sus inicios, en los comienzos, en la brutalidad de los torturadores en Cabo Verde, en la barbaridad de haber retenido a un diplomático venezolano, no era ni siquiera un caso de Loeffer. Porque Alex Saab fue secuestrado sin que hubiera ni siquiera la figura de una orden de detención o de algún código de Interpol que permitiera instaurar un expediente de Loeffer. ni eso tenía al momento de ser secuestrado. Fue un vulgar secuestro, fue la expresión más acabada de la barbarie, porque apenas fue secuestrado y tenemos pruebas fehacientes de eso, fue salvajemente torturado física y psicológicamente. Confesado por sus propios torturadores, que ahora curiosidades del Loeffer, curiosidades de los gendarmes del mundo, quienes torturaron a Alex Saab en Cabo Verde, hoy son funcionarios de una oficina de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Imagínense ustedes el nivel de vergüenza de una institución que se hace llamar la institución para el diálogo, para el encuentro a los pueblos, para la defensa y la preservación de las leyes y las normas internacionales. Tiene en su seno como funcionario a quienes golpearon salvajemente a Alex Saab en Cabo Verde. Y para responder a esa pregunta acerca de qué será lo que los llevó y los motivó a ensañarse de tal manera en la figura de nuestro diplomático, de nuestro hermano Alex Saab, pues la misma arrogancia de estos representantes de este imperio nos da la respuesta. En forma de memorias, en forma de entrevistas, en forma de discursos. Mike Pompeo lo dice en su libro de memoria, confiesa. Ayer hablábamos en la Asamblea Nacional acerca de una frase que nosotros utilizamos con mucha frecuencia, sobre todo lo utilizan mucho las damas venezolanas, confesión de parte, relevo de pruebas. Entonces, cuando logran una confesión, que en el argot psiquiátrico se denomina sincericidio. Cuando se logra un sincericidio, es decir, una confesión, uno tiende a decir con mucha frecuencia, a confesión de parte, relevo de pruebas. Eso proviene de un valor fundamental, poderosísimo en el derecho, y es que la confesión de cualquier delito por cualquier persona, mientras se haga de forma voluntaria, se erige de inmediato en la prueba. Porque usted podría decir, recabar, como ha hecho tantas instituciones que han luchado y que siguen luchando alrededor del movimiento Free Alex Zapp, todas las pruebas que se han recabado de la tortura, de la violación del derecho internacional, de la violación de los derechos humanos de nuestro diplomático Alex Zapp, todas las pruebas que se han consignado sin descanso en los tribunales de Cabo Verde, en los tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica, donde se ha venido comprobando fehacientemente la condición de diplomático Alex Zapp, las características atroces de su secuestro, la tortura física y psicológica, y casi, en un término de récord macabro, el doble secuestro del diplomático Alex Zapp. Porque un día antes de las elecciones en Cabo Verde, donde seguramente un nuevo gobierno llegaría y probablemente no sucumbiría a las presiones de los Estados Unidos y la única consecuencia directa tendría que ser la libertad de Alex, un día antes de esas elecciones, Alex Zapp fue nuevamente secuestrado y llevado ilegalmente a una cárcel en el estado de Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. Ha sido un proceso arduo de los abogados de Alex en todo el mundo para ir proporcionando pruebas porque se presume, comillas, la inocencia. Ahora bien, si una persona dice yo confieso que maté, yo confieso que robé, yo confieso que bombardeé, ya eso se erige en una prueba. Ya no es necesario que venga un abogado a hacer una investigación para proporcionar las pruebas. ¿Ya es una prueba? Maipompeo dice acerca y publica acerca de los correos electrónicos que se cruzó con un responsable de masacres en Centroamérica que en un arresto de odio y en un arresto de profunda arrogancia que nos llama a la más grande indignación Donald Trump denominó Donald Trump comisionó a un responsable de masacres en Centroamérica en El Salvador y en Guatemala Elliot Abrams como su responsable ante Venezuela. Como si eso nos iba a arredrar de alguna manera. Como si eso nos iba a asustar de alguna manera. Muy por el contrario. Nos proporcionó más fuerza para seguir luchando. Nos proporcionó más fuerza para derrotarlo. Como en efecto ha ocurrido frente a todos los endarmes del mundo. Como en efecto ha ocurrido contra ese genocida llamado Elliot Abram y los genocidas de Nuevo Cuño Donald Trump, Mike Pompeo, Mike Pence, es el ex secretario de defensa de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque todos ellos han confesado crímenes de lesa humanidad en contra de Venezuela. Mike Pompeo se escribió en correos electrónicos con el genocida de Elliot Abrams y Elliot Abrams le advierte a Pompeo y lo pone él con el mayor descado en su memoria. Le advierte a Pompeo acerca de la condición diplomática de Alex Saab y le señala cómo vamos a abordar el tema de que Alex Saab es un diplomático venezolano debidamente acreditado y a Pompeo me imagino que ese día se habrá tomado la dosis doble de whisky a la que se toma diariamente porque consume mucho el colección de Pompeo. Lo sé. Me lo contaron. Y a Pompeo no se le ocurrió algo más bárbaro que decir Estados Unidos no reconoce al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. No reconoce al presidente Maduro como su presidente legítimo. Estados Unidos reconoce al polvo a la orilla de la carretera. Imagínense ese nivel. Es que si no fuera tan trágico sería cómico. hicieron el mayor de los ridículos. Hicieron el mayor de los desafueros posible. Agarrar a un imbécil y obligarlo porque lo obligaron y eso va a salir publicado en los próximos días que obligaron primero obligaron al polvo de la orilla de la carretera a autoproclamarse como presidente pero después había dudas en algunos de los partidos de la extrema derecha venezolana que decían pero cómo vamos a poner ese bobo y está y va a quedar publicado en los próximos días como dos partidos no se los puede decir uno el nombre empieza por A o empezaba por A y el otro empieza por U dijeron pero cómo vamos a poner ese imbécil y Donald Trump ordenó expresamente a un señor que ese sí era el que iba a erigirse como el procónsul de Venezuela ese sí era el que estaba dispuesto por el gobierno norteamericano para gobernar a Venezuela el procónsul Jimmy Story los llamó uno por uno a Bogotá y les mostró tal día te dimos tanto tal día te dimos tanto tal día te dimos tanto vas allá y si nosotros decimos que el presidente interino de Venezuela es un burro usted dice burro presidente interino de Venezuela entendieron y los dirigentes de ambos partidos bajaron la cabeza y dijeron yes sir eso es la verdad y en los próximos días vamos a publicar las pruebas de eso de cómo un partido y otro expresaron dudas y esas dudas fueron absolutamente desmontadas por la brutalidad la acción brutal de un señor llamado James Story entonces Pompeo hasta con motivo de mofa de burla como si fuera una gran gracia dice no bueno perfecto porque vamos a reconocer que Alex Saab es diplomático si Alex Saab no representa a un gobierno que reconoce el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica imagínense por eso decíamos al principio mientras el gobierno de ese país y eso y el y el aparato militar comunicacional ideológico y económico financiero de ese país se arroga en la misión de gendarmes del mundo el mundo no está seguro porque son miles de años de guerras entre países y entre grupos humanos para que en algún momento hace ya bastantes bastantes cientos de años los países empezaron a decir podemos estar en guerra podemos tener hostilidades podemos no querernos pero convenimos en respetar a nuestros diplomáticos y eso es algo reconocido en absolutamente todos los países del mundo exceptuando los Estados Unidos de Norteamérica no está seguro el mundo mientras haya un gobierno y un país que se arrogue la misión o la función de gendarme del mundo y vamos allá el mismo expresidente de los Estados Unidos el 11 de junio confiesa y nos permite entender por qué tanta saña contra nuestro diplomático Alex Sarr la palabra clave es la palabra colapso la palabra clave es un plan que procuraba con unos lacayos que tienen ellos aquí adentro con unos yesers que tienen aquí adentro en una absoluta demostración de indignidad de condición de apátridas hay un poeta turco llamado Nassim Himet que decía que poco necesita un hombre para ser feliz un pedazo de suelo y un pedazo de cielo pero ni eso tenían estos lacayos ni eso tienen estos lacayos ni siquiera algo de amor por su suelo ni siquiera algo de admiración por su cielo ni siquiera algo de afecto por el que tienen al lado por el compatriota que tienen al lado son unos verdaderos apátridas no tienen patria son como dijo Mario Briceño y la gorri unos pequeños yanquis unos pity yanquis y el plan era el colapso el colapso de nuestra economía el colapso de nuestra industria petrolera el colapso de nuestra nuestra poderosa de nuestro poderoso estado de bienestar inaugurado por el comandante Hugo Chávez que proporcionó y proporciona aún a las grandes mayorías de Venezuela riqueza en forma de salud educación cultura salarios dignos convivencia como nunca antes en doscientos años había vivido el pueblo de Venezuela que había sido postergado que había sido relegado por las élites por primera vez en doscientos años vino un hombre a decir yo vengo aquí para la redención de los olvidados de los más humildes de los más sencillos Hugo Chávez Fría y cuando se dan cuenta que su hijo que a quien Chávez le encomendó la misión de continuar en la construcción de esta revolución bolivariana no iba a cejar ni un centímetro en su empeño de avanzar hacia el futuro de prosperidad que merece Venezuela entonces aparecieron todos los planes para acabar con la revolución bolivariana la palabra clave era colapso y yo no sé en cuántas reuniones habremos estado hasta la alta madrugada con el diseño por parte del presidente Maduro de planes que nos permitiera sortear tantos obstáculos tantos bloqueos las medidas coercitivas unilaterales que nos permitiera defender a nuestro pueblo que nos permitiera defender el derecho que tiene el pueblo de Venezuela a la independencia a la autodeterminación a la soberanía a la paz a la alimentación a la cultura a la salud a la educación y uno de esos soldados uno de esos capitanes valientes que sin parar mientes en el peligro que corría para recorrer el mundo entero para buscar la vacuna contra esa estrategia de colapso para conseguir los alimentos que el pueblo recibe gratuitamente a través de los comités locales de abastecimiento CLAPS para conseguir las medicinas que nos eran negadas por las grandes transnacionales por las grandes empresas farmacéuticas y no se detuvieron las hienas no se detuvieron las bestias cuando apareció la pandemia por COVID-19 que asoló y llenó de pánico al mundo entero si esas hienas tuvieran un atisbo de humanidad quizás hubieran podido hacer lo que hizo el reino de Inglaterra y el reino de Francia en el siglo XV cuando la epidemia de peste negra asoló Europa tenían 100 años de guerra y firmaron un armisticio para poder enfrentar conjuntamente la epidemia que acabó con la vida de 25 millones de europeos en 1315 ¿no? al contrario también hay una confesión donde señalan que veían al COVID-19 como una oportunidad y en el mes de marzo del año 2020 el presidente Maduro los convocó a todos los sectores políticos y les dijo luchemos juntos contra la pandemia por COVID-19 busquemos que recursos secuestrados de Venezuela sean utilizados para comprar respiradores para comprar tapabocas para comprar medicamentos antivirales y la respuesta fue no y la respuesta fue una invasión de nuestras costas el 3 de mayo del año 2020 nuestras costas de la Guaira con paramilitares y con mercenarios ahí está la razón de la hazaña contra Alex Saab porque Alex Saab estaba por el mundo buscando antivirales estaba por el mundo buscando insumos para nuestras industrias estaba buscando comida para que nuestro pueblo pudiera seguir adelante con una vida digna esa es la más absoluta de las verdades ahora cuando hay una confesión y esa confesión tiene responsable en los Estados Unidos de Norteamérica pero también tiene responsable en el territorio venezolano porque a alguien le dio la orden Donald Trump para que se procurara llegar a ese estado de colapso que les permitiera ello en un escenario muy conocido en el planeta lamentablemente que es el escenario de la pelea de perros Venezuela está ingobernable Venezuela colapsó y ahí entran los marines que como diría en un verso muy viejo el poeta Mario Benedetti vienen a administrarnos nuestra dosis de democracia la misma dosis de democracia que la administraron a Vietnam la misma dosis de democracia que la administraron a Afganistán la misma dosis de democracia que la administraron a Irak y que la administraron a Libia que de ser uno de los países más prósperos del mundo hoy sí es un estado fallido gracias a la agresión de los Estados Unidos de Norteamérica y es por eso porque forma parte de una estrategia que fracasó la de conducirnos al colapso que se ensañan con la figura con la vida con la humanidad de Alex Saab y es por eso que nosotros estamos obligados a que no pase un solo día de esta vida a que no pase una sola oportunidad en que digamos de la misma manera que decía Fidel Castro cada día mientras los cinco héroes cubanos estaban en cautiverio no descansaremos hasta que los cinco héroes cubanos que impidieron cuantas muertes productos del terrorismo vuelvan con sus familiares con sus mujeres con sus hijos y con sus hijas no descansaremos y no había rincón de Cuba no había espacio público o espacio privado en Cuba donde usted no viera las cinco fotos de los cinco héroes cubanos del punto que el día que yo conocí a René parecía que lo conocía de toda la vida de tanto que lo había visto en tantos pósteres en tantas cartas en tantas solicitudes para lograr su libertad nosotros estamos obligados a seguir ese ejemplo a que no pase un solo día sin que digamos libertad para Alexa hasta que no pase un solo día sin que denunciemos uno de los eventos más bárbaros que se haya perpetrado en contra de la democracia de la diplomacia internacional que no pase un solo día en que no digamos que los representantes mayores de la administración Trump son criminales y cometieron crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo de Venezuela y que Alex Saab es un héroe que luchó y lucha desde una celda en contra de esos criminales que hoy se ensañan contra él yo incluso en los momentos de mayor dificultad uno lo ve ahora y parece que hubieran pasado 100 años esos meses de febrero marzo abril mayo del 2019 y después de la pandemia en marzo del 2020 que llegó a Venezuela el intento de invasión del 3 de mayo de 2020 el intento de asesinato con drones al presidente constitucional de esta república Nicolás Maduro Moro el 4 de agosto el 4 de agosto de 2018 parece que ha pasado mucho tiempo pero incluso en esos momentos de mayor dificultad nosotros nos sentíamos embargados por la confianza que da la razón por la confianza que da la valentía la interés la lealtad incluso recibiendo los golpes que hemos recibido incluso sintiendo el dolor que nos han infringido ahora podemos decirle no pudieron con nosotros el odio no pudo con nosotros la muerte no pudo con nosotros la muerte ha sido vencida por la valentía del pueblo de Venezuela y con esa valentía y con el futuro que tenemos por delante les digo con certeza mucho más temprano que tarde estaremos aquí o en cualquier plaza de Caracas abrazando junto a ustedes a Alex Sapp nuestro valiente capitán venezolano aquí estaremos con Alex con su sonrisa con su verbo y sobre todo con su ejemplo muchas gracias acabamos de escuchar al presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez en su intervención en el foro Lawfare contra Venezuela tres años de el secuestro del diplomático Alex Sapp por el gobierno de Estados Unidos el presidente de la asamblea nacional nos comentaba y se preguntaba quien le dio al autodenominado gendarme del mundo la potestad para torturar y maltratar física y verbalmente al diplomático venezolano y enseñarse de tal manera y reflexionaba sobre lo que ocurrió sobre lo que ha ocurrido durante estos mil noventa y siete días cuando ha sido secuestrado el diplomático venezolano Alex Sapp es la información que se ha generado hasta esta hora acá en la sala José Félix Rivas del teatro Teresa Carreño en este foro que se ha desarrollado durante todo el día de hoy con intelectuales de todo el mundo es la información y con esto devolvemos el contacto al estudio adelante el loafer contra venezuela el foro que se desarrolla en el teatro Teresa Carreño y también más temprano la esposa del diplomático y presidenta o líder del movimiento friales se aprofundizó en el secuestro del diplomático escuchemos Buenas noches a todos quiero saludar al doctor Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional a los ministros a los viceministros presentes al viceministro Carlos Ron a los diputados de la República a los compañeros ponentes que me antecedieron luchadores de derechos humanos juristas profesores periodistas presidente de gremios asociaciones medio de comunicación quiero saludar también a los compañeros de la cancillería de Venezuela hermanos y hermanas de lucha amigos y amigas de otras latitudes compañeros de la red de juristas de Venezuela mi familia del movimiento friales y también y también un saludo especial a los compañeros de Buena Fe y todo su equipo y entonces cuando esto está probado cuando somos iguales escribo escribo con tu vida y con la mía con tu amor y con los míos con todos tus dolores y entonces ya somos diferentes porque mi mano en tu hombro como viejos amigos te digo en las orejas no sufras ya llega el día ven ven conmigo ven con todos los que a ti se parecen lo más sencillos ven no sufras ven conmigo porque aunque no lo sepas eso yo sí lo sé yo sé hacia dónde vamos y es esta la palabra no sufras porque ganaremos ganaremos nosotros lo más sencillos ganaremos aunque tú no lo creas ganaremos ganaremos Pablo Neruda que contienen en sí un cúmulo de experiencias de vivencias que confluyen aquí por los sencillos los sencillos requieren de normas jurídicas que sean respetadas como el resultado de diferentes acuerdos de la sociedad en virtud de la convivencia en paz que puedan garantizar que puedan garantizar su derecho a un plato de comida una vacuna o una sonrisa sin que eso sea considerado un delito los sencillos a quienes unos buscan usar en guerras cada vez más hipócritas con tanquetas de temerarios decreto ante lo que algunos prefieren taparse los ojos antes que enfrentar con valentía los aquí reunidos en cada una de sus trincheras suma los granos que hacen la montaña de la lucha por la justicia social en estos tres años en mi familia hemos sufrido mucho sí y también hemos crecido hemos aprendido hemos conocido tanta bondad como si el universo en busca de su estabilidad nos diera herramienta para vencer al mal así que hoy no puedo sino que estar agradecida con todos ustedes por acompañarnos en este evento quiero agradecer por todo el apoyo que nosotros hemos recibido en estos tres años gracias por ser tan valientes gracias por hacernos entender que no estamos solos el oferta es una práctica nefasta con la que el hegemón busca torcer la voluntad de los pueblos determinado a ser libres soberanos y potentes entonces en esta forma de guerra buscan y en algunos casos consiguen hacer que se abran grietas en la lucha hacernos pensar que estamos en una contradicción también mienten descaradamente tan descaradamente mienten que parezca ilógico dudar como un reto a la cordura y así ganan tiempo ganan espacio ganan puesto pervierten la diplomacia imponen teorías sistemas corrompen la paz pero además nos hacen culpable de los llamados daños colaterales el caso de Alex es también el resultado del desespero por doblegar la voluntad del pueblo venezolano secuestrado en plena en plena pandemia quizás algunos atrevido llamaban exagerados a lo que denunciaban que Estados Unidos se quería apoderar de los recursos venezolano incluso si tenía que sufrir el pueblo tres años después en un arranque de sinceridad Donald Trump lo confesó no no fuimos exagerados ni cuando denunciamos el intento de magnicidio contra nuestro presidente ni cuando dijimos que movieron un buque de guerra en Cabo Verde para obligarlos a mantener secuestrado y torturar a Alex Saab todo esto ha sido confesado por sus autores todo esto siempre fue verdad entonces compañeras y compañeros es vital que sigamos luchando estudiando desmontando el oferre del que ha sido víctima el pueblo venezolano con el que buscan torcer a nuestro funcionario a las mujeres y hombres de nuestra patria propongo que con este foro se deje un registro de propuestas para llevar esta lucha a más espacios a estos lugares donde se intente normalizar la persecución jurídica con fin político para así avanzar juntos no nos soltarnos la mano vencer el mal por lo sencillo los que ganaremos libertad para Alex Saab aplausos aplausos aplausos